Hola, tenemos a nuestra gitana aquí, a nuestra andaluza, con su peineta, sus flores, su vestido de flamenco, porque abril es el mes de la feria de Sevilla, así que vamos a enseñaros en este vídeo a hacer la peineta. Mirad qué peineta más bonita de la feria de abril hemos hecho. ¿Qué vamos a necesitar? Pues muy pocas cosas, un poquito de fondant negra. Vamos a echar un poco de azúcar para que no se pegue y extendemos la fondant o pasta de goma, lo podéis hacer con lo que queráis, depende si es una decoración que os vais a querer comer o no. Esto para decorar unos cupcakes con una crema blanca o roja, pinchados en ella, pueden quedar súper chulos y súper bonitos. Entonces, estiramos, tampoco mucho porque no necesitamos mucha cantidad. Y entonces, con una plantilla o marcador, en este caso tiene unas flores y unas hojas, señalamos la fondant y nuestra pasta de goma. Ahora, a ver, a ver, así marcamos, marcamos bien para que se quede bastante la forma, que quede más bonita. ¿Veis qué bonito? Y aquí, así cogéis el trozo que más os parezca mejor marcado. Entonces, ¿ahora cómo vamos a hacer esta forma? Esto es un poco a ojo, no tiene ningún misterio, una forma un poco de peineta. Entonces, cortamos con el cúter, ahora cortamos más o menos la forma que le queramos dar a la peineta. Las peinetas son así como un poco redondeadas, vamos a hacerla del centro un poquito más grande, así, y luego la otra, a ver, para acá. Entonces, ahora ya bajamos y cortamos. Vale, quitamos con cuidado. Y ya tenemos aquí, más o menos, nuestra peineta. Ahora, ¿qué vamos a poner? Vamos a hacer estas rosas, que son muy fáciles de hacer. Ya veréis, con un poquitín de fondant rojo, es muy fácil, amasáis, hacéis una bolita y vamos a extender. Estas rosas son muy fáciles de hacer y muy rápidas, y quedan muy vistosas. Así, estiráis, tampoco necesitamos mucho. Así, finita. Yo creo que las voy a hacer un pelín más finas. Así, y si no, van a quedar muy gorditas. Y ahora, con un cúter, cortáis una línea recta. Así. Más o menos, así, de ancha. Y así. Muy bien. Ya, cortamos. Y, cogeis la tira. Y vais metiendo, poquito a poco, así. La vais ahuelcando un poquito. Un poquito así. Así. Y yo la quiero hasta aquí. Corto un poquito. Y, ayudándonos con un punzón, vamos a abrir un poquito la rosa. Así. Así. ¿Veis que vamos abriendo? Ahí un poquito. Pinzamos un poquito por aquí. Quitamos el exceso. Y la damos así. Forma de pico, un poquito de forma. Cogemos un poquito de pegamento o agua. Y la ponemos aquí abajo. Y la pegamos. Así. Voy a cortar el exceso, este piquito, de aquí. Así. Ya tenemos una. Ahora, con este trozo que tenemos aquí, hacemos la segunda. Volvemos a hacer lo mismo. Metemos y vamos abriendo. Así un poquito. Nos vamos ayudando. Así. Así. Hasta la vamos a hacer un poquito más ancha. Así. Así. La abrimos. Así. A ver. Y ahora, ahuelcamos, ahuelcamos, ahuelcamos. A ver. Y ahora, volvemos a pegar aquí abajo. Así. Me voy a ayudar con el punzón. Ahí. Y vuelvo a cortar este piquito. ¿Vale? Y ahora voy a hacer una última. Con este trozo que tengo aquí, vuelvo a cortar en línea recta. Así. ¿Veis? Qué fácil. Corto aquí. Aquí. Y aquí. Y vuelvo a hacer otra vez una florecita. Florecita. Vais así, ahuelcando, ahuelcando, ahuelcando. Así. Ahí. Yo la quiero. Ahí. Pinzamos aquí. Voy a irme con el punzón para ahuelcarla porque no se me ha quedado muy ahuelcada al principio. Entonces, luego abrís un poquito. Así. En cuanto abrís un poquito, va quedando la forma mucho. Más bonita. Estas son mini flores, pues para decoraciones muy pequeñas. Entonces, pincéis ahí. Y pegáis. Y vuelvo a cortar el piquito. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ahora, cojo de aquí. Y lo aplastaría un poquito. Así. Lo aplastamos un poquito. ¿Vale? Dejaríamos secar. Y esto es lo que clavaríamos en nuestro cupcake. Siempre acordaros de que esté seco. No. No. Gracias por ver el video.